Un fresco Si, estábamos conversando tanto Me dijo el señor Juan Ramón ¿Cómo le respondió el presidente? Bueno, si, me dice Me siento muy bien, muy bien Los muchachos Mijo, mijo Los muchachos le están haciendo muy bien Con su característica de allá de Baitoa, ¿no? ¿Dónde es él? Somos allá sibaeños todos, ¿no? Entonces Le dije Caramba, muy buena oportunidad Que tú le has dado a Michael Lo que me gustaría es que tú me le contraras un poquito la lengua, ¿no? Y vine por aquí con ese propósito ¿A usted vino a chimiar? No, yo no vine a chimiar Yo vine a hablar con Juan Ramón y le dije Esos muchachitos son buenos Tanto el de la melena Bebeto Sí, porque tiene el nombre muy Anoche, alrededor de las 5 o 6 de la tarde Oye, ¿quién estaba en la César Nicolás Frens? Sí, sí, con Michael Miguel Putin Bebeto Fio Rodríguez No alcanzaba a Junior Torres No, Junior Torres Fue afuereado de Bueno, sí Fio hizo un Un boicot Una comidita La destilería se quedó vacía, ¿no? Con el caramba Estaban... Hábleme del paro, señor Bueno, sí, a eso vengo Mire, el paro... Vino a muchas cosas El paro no es más que Un acuerdo que llegaron los Los gremios Sindicales Populares Con el propósito Tus amigos del Falco Yo soy... Yo soy del movimiento Y el otro Juan Hubiera Dominicano ¿Usted prefiere a Edwin o a Nelson? El Osama Milagre Dominicano Usted ya como no No el presidente Y no el que trabaja aquí ¿Prefiere a Edwin o a Nelson? Son buenos los dos Nelson es mi amigo Mi querido Danilo Medina ¿Cuándo se van a encontrar con usted? No, ya no estamos encontrando Tuvimos una reunión en casa Solos Sí, Michael Ese no es el tema, Michael Oiga, oiga ¡Ahora que hay olla! Mire Yo voy... Un momento, un momento Quiero decirle a los sindicalistas Bueno, la huelga Que ellos han programado Y ellos se reunieron Con el propósito de que Ninguno iban a querer trabajar hoy Y ellos quisieron Coger un día de asunto Para estar con sus familiares Tanto Juan Hubiere Fidel Santana Ramón Pérez Piguere No, no, no Ramón no apoyó El ñato Ramón no apoyó ¿Cómo se llama? Antonio Martín ¡I, sí, sí! Ese Conatra Conatra, correcto Ese tiene más cuarto que usted Ese tiene más cuarto que usted Cualquiera No se ha servido de todo lo que han pasado Bueno, como decía Mire Entonces nosotros También Dimos el día libre Y ellos lo están haciendo Con el propósito de ver Este programa que es el número uno Que no han podido ver Imagínense Un chofer de Conatra Manejando con el televisor Con esa energía de Michael Choca Entonces ellos Querían ver El poder de la doce Y por eso están por aquí Miguel Vargas Apoyó la, la, la El paro ¿Quién es ese? ¿Es el dueño de Radio Sima? No No, Miguel Vargas El candidato a presidencia Por el PRD Cada vez que vengo Me cantan el tedioso Odioso Desagradable Malvado Ingusto Inapropiado Ahora que hay hoy Ahora que hay hoy ¿A dónde? La casa quizá de ellos Ese tema se quedó atrás Ahora con Dipolito Mejía ¿Eh? Entonces eso no me pega a mí Bueno, me siento feliz Muchas gracias Eh Nos vemos cada uno De los hogares Sigan viendo el poder De la doce todos los días Michael Por favor Suave conmigo Siempre lo he dicho Soy un presidente democrático Soy un presidente light Suave Pero con carácter Ok Muchas gracias señor presidente Se ve muy bien Creo que usted va Para su tercer periodo ¿No? No se lo depinta a nadie Eso Yo que aposté Que dejaría la televisión Eso Ha inquietado a mucha gente A muchos interactivos Bueno Díganle al MVP Que se quede en su casa Y que yo nunca he visto Un pelotero con zapatos Jugando Bien Muchas gracias Señor presidente No le hagas caso Es un gran placer señor Nos juntamos en el tercer periodo ¿Eh? Sí Ese va a ser el momento Para meterle mano a usted Ahora que hay olla Ahora que hay olla Punto final Al espectáculo televisivo De las multitudes El poder de las doce Claro, claro